con estos catalanes aquí en Ainsa y aunque parezca mentira lo que voy a decir, me han invitado me han invitado y hemos tomado de tu que no ha faltado de nada, me han invitado tu bueno pues yo y mis recomendaciones siempre, si te gusta el enduro pero le tienes bastante respeto porque en tu zona hay nivel, vente a Ainsa, vente a Ainsa que la inversión del viaje va a ser única, te lo aseguro porque te va a llevar de aquí un nivel increíble, es el mejor sitio para esa gente que le falta un pelín de nivel, un pelín de confianza y tal, te vas a ir de aquí hecho un maestro porque esto es como un bike park, pero con bike park está claro que te da muchas enseñanzas pero claro a nivel lo que hacemos los endureros, a nivel natural, sandas naturales, saltos naturales, es rock garden todo, es rock garden, es simplemente increíble, entonces yo lo recomiendo muchísimo hey, que pasa, bueno empieza la aventura en Ainsa, a ver recomendaciones así de primeras, el que no conozcas la zona cero o sea Ainsa y demás y alrededores, recomendaciones que doy, lo primero que tienes que hacer aunque hay muchas sendas que están señalizadas y tal, pero lo primero que tienes que hacer es descargarte una aplicación que se llama Ztrails ¿vale? te bajas esa aplicación y aunque lleves rutas que están muy señalizadas y que no te hagan falta, pero si yo que se te pierdes, pasa algo, lo que sea, es una aplicación que le he echado un ojo esta mañana y está muy, 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 muy conseguida, pero mucho, o sea muchísimo entonces bueno pues a partir de ahí, ahí tienes todas, todas, todas las rutas ¿vale? y es muy fácil de es muy fácil de manipular la aplicación y bueno pues eso es lo que he hecho ¿no? descargarme la aplicación y tal de todas formas hoy voy a hacer bajo peñas, que es las 7, hoy voy a hacer como estoy esperando compañía que ya viene de camino, llegará después de comer, cosas de esas, pues no quiero hacer mucho sin la compañía y me voy a hacer las 7 ¿vale? las 7 bajo peñas bueno pues aquí empieza aquí empieza las 7 bajo peñas esta más o menos me voy a acordar de me voy a acordar de cuando la hice porque de momento creo que la tengo, eso, que me voy a acordar, que la tengo en mente de todas formas como hay algunas, o sea, digamos las clásicas como dije, las que las que arrancó, con las que arrancó zona cero que están muy, muy, muy señaladas o sea, con esta sin GPS no, no te pierdes es casi imposible de perderse lo único que tienes que hacer pues es ir no ir a lo loco ir buscando las balizas ¿no? yo por ejemplo sigo las 7 pues en todos los cruces donde tengas un poco de 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 duda pues eso, ir pendiente ir pendiente buscando el número de el número de ruta que he cogido para el final mira, aquí sí que ya he estado antes esta no la he bajado opa, opa Dios un escalóncito de esos que te, a ver, por aquí o por ahí había una una variante pero no se ve muy pisoteada y yo no voy a venir aquí a romper el monte uuuhu que curvica está guapa a ver por aquí mira como va como va la bici me la ha dejado Damián wow muchísimas gracias Damián si ves el vídeo porque le llevé la bici a Damián que anda que no se nota que sabe tocar una bici y que no a ver variante yo creo que la trazada original esta bueno sí también podía es un resto como se llamaba nosotros uuuh que pedrolo que salta está todo lleno de laja aquí hay que llevar cuidado con las cubiertas mucho aire y cuidadico porque es muy fácil de que te de la mañana rajando cubiertas una una laja pillada de punta vamos vamos a ver aquí lo que hay wow que bajada más guapa sin nada sin nada muy técnico pero es súper juguetona y súper divertida vamos a ver si llegamos hay un pedazo de rock garden ahí que lo que lo he librado por encima vámonos que guapada vamos vamos modo carrera vamos modo carrera pues no podría ir así también que la vez me gusta pero el tema está en que así no disfrutes bueno disfrutes bajando claro está a ver cuidado aquí disfrutes bajando pero no disfrutes pues el jugueteo de la hojada de las piernas qué justo que ha pasado por ahí hacia este ritmo pues lo gozas disfrutas la bajada te saca un pelín más larga y vamos de carrera vas nada más que pendiente para no tener fallos para no caerte y sinceramente yo aquí a eso no he venido vamos a ver dónde estamos bueno pues vamos creo que la primera bajada vale así que vamos a ver cómo va esto oh chocabones bueno zona guau es guapada aquí es muy diferente el terreno es que es muy diferente todo guapa guapa bueno a esta velocidad más o menos quiero ir tampoco me quiero explotar mucho con lo dicho no bueno aparte de que no me lo conozco barro marranero aparte de que no me lo conozco de eso que son muchos días y no me quiero reventar menos siendo el primer día lógicamente guau qué guapa si era bajada si dios 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 aquí aunque aunque los locales tampoco lo tendrán muy fácil bueno como no va a ser que la repitan mucho algunas pero tampoco lo tendrán muy fácil de acordarse calzando de una vez para otra como hay tantas aquí te puedes tirar un mes haciendo enduro sin repetir la misma senda guau es que es súper divertida porque va jugando va jugando todo el rato me he saltado un cruce con eso ahora es con lo que hay que llevar cuidado bueno pues llegamos a otro cortijo pedanía o como se llama esto on things se llama ya debajo del peñón yo creo que este ya es el último el último pueblecico hola el último pueblecico ahí tenéis también un restaurante un bares y hay hasta apartamentos rurales bueno pues aquí empieza a las 7 o sea aquí sigue a las 7 decir que no hay muchas señales pero es confiar un poco por tu criterio y seguir donde no hay nada seguir esto seguir por el sitio normal el más normal vamos hay mucha agua aquí así que iremos con cuidado de no reparar esto no sé ya si es bajada ahora mismo es llaneo para abajo aquí no hay nada pero tienes que a ver tienes que seguir un poco tu instinto yo creo que por ahí esos son los guapos a ver rock garden rock garden apalancado apalancado vale bueno hola buenos días vale pues no sé si será tu bajada yo creo que sí pero hay sitios bastante llanos como este subida 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 por aquí vamos bien de vez en cuando sí que hay carteles pero ya digo no hay siempre 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 no hay entonces no os rayéis y venís sin gps y seguid vuestra idea porque aquí perder viendo el peñón una cosa es que te vas fuera por ahí coges el coche y te vas a hacer otras bajadas pero viendo el peñón no hay pérdida porque sabes que ahí se está debajo entonces no te puedes perder nunca es imposible empiezas a la crema que guapada que balcón bueno pues los vídeos van a ser largos pero yo no siento mucho a quien le aburra pero esto me lo tengo que llevar yo para verlo en mi casa ahí en plan cine con palomitas y si puede ser con buena compañía alucinante qué manera de terreno juguetón es que es increíble mucha gente dice que Ainsa que prefiere ir a otro lado que Ainsa que no y yo a veces digo yo que sé a mí sí me gusta tal a lo mejor porque no me acuerdo muy bien porque descubrí el enduro ahí y vamos y fue para mí un hecho fue especial no, no, no no fue por eso a ver a día de hoy yo no he hecho enduro y llevo un día y yo no he hecho enduro como como el que estoy haciendo hoy o sea no de no de ir a a fuego ni nada porque voy bueno que eso no es lo importante la velocidad la velocidad lo digo siempre la velocidad para competir y yo ni compito ni me gusta así que el tema está en otra cosa en valorar este terreno lo que hay aquí es que lo que hay aquí están muchos sitios y me encantan todos todos tienen su punto su magia su especialidad pero es que Ainsa es que Ainsa es es como que no se puede comparar que incomparable buenos días bueno 7 vámonos otro pueblecito bueno seguimos con la bajada no sé no sé ni qué bajadas quedan si no es que no realmente no he mirado no he mirado a ver si eran dos bajadas totales aquí hay que llevar aire es un terreno de de mucha piedra de mucha piedra y fácil fácil rajar aquí es necesario doble carcasa y aire yo como no soy de nube ayer ayer Ángel me decía aquí tienes que llevar nube pero yo creo que no es necesario pero lo que sí es uuuh 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 pero es que no sé lo que viene y no lo sé no sé si hay que tirarle más o hay que tirarle menos porque se han cortado fiado luego en el en el vídeo eso no se aprecia pero me lo han cortado pero bueno siempre hay varias variante no tienes por qué tirarle los brazos cortados si no te fías porque lógicamente son ciegos si no lo vas claro lo mejor es pues no tirarle no va a ser que por un sartico un poco de piedecilla que de la que de la el día no incluso la bajada e incluso el el viaje porque una caída yo por eso también voy con cuidado ojo con control porque te puedes caer de todas formas pero si llevas el techo cuidado pues es más difícil caerte wow que guapada que exagerado oye que pasillo que pasillo que te encuentres por aquí bueno pues las 7 totalmente recomendable yo no me acordaba pero las bajadas esas que he hecho bueno de momento llevo una no me he fijado las bajadas que había pero dos o tres son unos 30 kilómetros 25 o 30 esta senda esta esta ruta y con un nivel bajico creo que no llega ni a los mil metros según como tiene la variante luego lo digo lo que me he hecho y lo miro en el letrero y y bueno eso que es totalmente recomendable las 7 porque es en duro puro mañana vamos a hacer ya más adelante un poco el vídeo de mañana con la con la visita que tengo bueno visita visita no que viene que no lo he dicho quien es pero es alguien que sale de vez en cuando en mi canal y os cae bastante bien por lo menos risas no van a faltar y resulta que no es muscular o sea que es muscular no es no lleva e-bike entonces he valorado que vamos a hacer la maxi avalanche subir al peñón de ainsa arriba y como es pista y tal para que le pille el rollo de cadencia antes de meterlo por aquí porque si lo meto por por subida un poco técnicas como la que hemos hecho antes pues se va a quedar atrancado y va a padecer igual un pelín porque la e-bike no es cogerla irte a la primera hacer cosas técnicas no el periodo de adaptación un mínimo por lo menos necesita entonces como para subir arriba hay que subir por pista o puedes hacer remontes puedes contratar remontes o puedes subir dando pedales pues nosotros hay un buen tocho vamos a subir dando pedales nos lo tomaremos con calma y y él ya va pillándole el rollo de ya bueno ya le iré yo explicando así que mañana hay hay clases mañana el vídeo en el vídeo de mañana hay clases de práctica e iniciación de bike vale así que si alguno os interesa ya sabéis bueno pues seguimos para arriba estoy aquí unas sendas unas sendas que si no vienen aquí no te las encuentras por ningún lado eh alucinante sendas con pasicos técnicos bueno técnicos de momento no me he encontrado nada muy técnico pero sí sí va va dando gusto y ir subiendo mira ya empiezan esos pasicos chulos de esto a quien a hincha haya puñado subidas con escaloncicos por eso aquí la e-bike vamos aquí sin e-bike a ver lógicamente de toda la vida bueno de toda la vida desde que empezó el enduro se ha hecho ¿no? y más estas sendas que son las primeras con el como digo con las que se abrieron la zona cero puede ser claro que puede pero claro no vas a hacer ni la mitad y pues es que no no bueno a ver no vas a disfrutar aquí se viene creo yo que para ver terreno y para y para llevarte todo lo que puedes y la e-bike aquí bueno lo que quiero decir es que aquí en la hincha sin e-bike es yo que sé pues si te puedes lo puedes disfrutar pero es un poco triste porque yo he venido aquí dos años con muscular y la verdad es que vamos con e-bike no he venido pero pero es que lo sé no hace falta no hace falta cuando termine opinar pero voy a gozar como 40 veces más aquí te pone un modo como yo llevo yo voy en eco pero bueno como llevo el display este el ádamo te pone un un modo medio para aparecer un poco y o sea para para vivir un poco la subida y y la verdad es eso que va pues va disfrutando poniendo de tu parte sin matarte y disfrutando y empieza aquí lo técnico vale se ha acabado bueno vamos a ver si encontramos alguna alguna haba por aquí que seguro que hay bastantes hadas y duendes hay que llevar cuidado con los cruces porque va emocionado un poco rápido yo voy pendiente voy con un poco de cuidado pero cuando menos cuando te descuidas pues tienes la te ha saltado y luego te toca o seguir otro track o o dar la vuelta y subir por donde has bajado lógicamente guapada bueno vamos a ver que yo upa upa esta si me acuerdo es un embudo que guapada que guapada hay que tener cuidado porque es muy fácil tocar ruedas o pedales guapada bueno otro cruce vamos a ver esto donde nos lleva ahí es es complicado te entras muy fuerte y puedes darle puedes talonar ahí de ruedas puedes darle a ruedas por donde sé que hay alguno por ahí que me sigue que hace que le gusta el que le gusta el el monte me sigue por ver monte no porque le gusta la bici pues también es muy 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 recomendable bueno de hecho todas las rutas que hago son muy recomendables para para andar ¿no? bueno pues por aquí por el río despacito no levanta mucha agua por tema motor guau bueno esto es lo más típico de la ruta en en la zona cero ¿no? te encuentras pobrecicos de estos con cuatro casas y au otra cosa importante es que no hace falta que te carguen mucho de agua ¿vale? tienes fuentes casi por todos lados y el agua no puede estar más rica y más pura agua virgen sin filtros como la gente que me gusta a mí bueno virgenes no sin filtros puras bueno pues vamos a darle ya he dado con la bajada esta ya forma parte de la máxima balance dos es que está la uno y la dos no sé que guapo es una senda sube baja que te muele si le das si le das caña muy peleadora a ver a ver a ver a ver a ver ah vale no pues nada no me he equivocado total la 7 por aquí y la maxi avalan por ahí o sea una se unen en un trámico pero no tiene nada pues nada llevo mi destino la 7 bueno al final he dado he dado con peña aquí no es aquí no es difícil encontrarse a bien he encontrado con cristian el grupete hola a la mitad no me he presentado ni nada era por la izquierda ¿cómo te llamas? jose jose luis bueno yo eso me he colocado me he colocado aquí aquí mismo me ha venido de muerte porque me ha venido de muerte porque la verdad es que la 7 me he perdido de ella y bueno me he perdido no no me he perdido al final no me he perdido al final wow que juego más juguetona de senda buen rollo a ver si tengo suerte y salen salen estos días que igual con suerte tienen vacaciones bueno no me han dicho me han dicho que son de de barcelona algunos así me ha divertido hacer enduro van bien van bien modo diversión que divertido que divertido que divertido que divertido este tramo si que es mucho más si que es mucho más seco que llevo toda la mañana sobre terreno más con mucha más vegetación nada, no estoy loco es que voy hablando con la cámara bueno, loco también, un poco bueno, pues aquí lo he dicho aquí me he acoplado con esta peña este conoce algún murciano que otro ¿sois de todos de Barcelona? sí, yo soy de Alicante pero vivo en Barcelona también ah, Alicante y Barcelona y Tarragona ah, a Tarragona voy yo enseguida ¿cuándo? voy enseguida, tengo una invitación ahí una quedada buena no lo sé, luego te lo digo a principios del que viene muy pronto bueno mañana ¿estáis por aquí alguno? no, no, no yo empiezo hoy y ellos terminan hoy qué mala suerte bueno, por la mano lo he conocido he tenido la suerte vamos a seguir bueno vamos a darle esta esta la he hecho yo ya ¡epa! vamos, vamos, vamos esta la he hecho yo ya pero pero otra vez con la peña que dice que la iban a hacer ellos también y hubo nada ¡epa! ¡epa! ¡hostia! ¡cuidado! me ha parado ahí tío, me he visto precisado ¡tío! casi caigo abajo he tenido que parar yo también y casi caigo abajo este tío tiene peligro bueno muy buena tengo un ruido por ahí se me ha puesto de repente y no sé lo que es tengo que descubrirlo se saca la batería pero vale por ahí por ahí ahí es donde te decía es que ahí hay unas piedrecitas que te que te dicen por dónde es para que no te equivoques y no caigas al barranco bueno pues nada esta ya se termina pues aquí finalizamos la ruta con estos catalanes aquí en Ainza y aunque parezca mentira lo que voy a decir me han invitado me han invitado y hemos tomado de tú que no ha faltado de nada me han invitado tú bueno pues yo he sido mejor bueno a ver si coincido más con esta gente porque la verdad es que no va a ser gratis esto crema 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 ahora están invitados a Murcia cuando quieran eso eso allí no los voy a invitar a una cerveza allí los voy a invitar a comer así cuando queráis hecho vamos está grabado está grabado grabado y afirmado pero yo siempre digo bueno chao